que conjuntamente con su esposo son las únicas personas que están al frente de esta persona siendo buenos samaritanos da a conocer la problemática y la situación real de esta persona que aparentemente pensaba que tenía un diagnóstico de anemia pero tiene insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas porque su cuadro es muy delicado por eso recalca autoridades e instituciones para que puedan ayudar de cualquier manera él se encuentra en el hospital base guaquillas esperando que sus familiares que están en el cantón ardillas puedan apoyar en este caso hace un llamado a la cruz roja ecuatoriana para que coja donantes y a la ciudadanía en general para que vayan a hacer la donación y así poder seguir donando sangre el objetivo es salvarle la vida ya ellos los hermanos todos están enterados el problema han dicho a la trabajadora social que son medios hermanos y que por eso ellos no tienen más sangre quieren sangre solo sangre ahorita hoy día han pedido dos pero no hay donantes sí oigan eso es lo que se le dice a todas las personas que nos ayuden nos colaboren porque en este caso verán hay muchas personas justamente de puerto hualtaco que dice que lo lo han ayudado que lo han ayudado en otras veces que ya están cansados eso nos ha servido decir incluso hasta grupos mismos de aquí vecinos también han ido y también han salido con grosería diciendo que que ellos ya no tienen que ya no pueden ayudar es que él ya ha sido ya lo han ayudado y que ya no pueden ayudarlo sí derechos humanos para ver dijeron que nos iban a ayudar o sea en el caso fue mi esposo y yo fue nomás que andamos andando en este caso fuimos y nos dijo que ya este nos van a ayudar que van a hablar justamente para mañana arenillas pero a derechos humanos mismo pero en cambio también nos dio otra otra manera de como se dice que no nos dio garantía porque dijo que teníamos que ir al director del hospital justamente al director que él es el encargado nos dijo que él es el encargado de mandar un oficio al hospital donde trabaja la una hermana de él y al municipio que trabaja un hermano nos dijo entonces ellos se encargan allá por medio de ellos les ponen fuerza y les obligan a venir a ver a su hermano acá porque en este caso ya no se puede hacer de otra manera en eso ando en ese ando para poder ver pues si si por medio de algunos medios se puede ayudar por lo menos que estos señores se conduelan del hermano claro porque imagínese haya hecho lo que haya hecho todos cometemos errores y en este caso como no le pueden perdonar tanto sería la gravedad que no le puedan perdonar a él lo que él hizo es muy delicado oiga créalo ya créalo que ayer ya se moría el señor de la ciudad de la jamberín Mauro López TV